¿Qué pasó en la jornada de ayer? ¿Cómo lo viste? Bueno, también Estados Unidos que está cerca de máximos, los principales índices. Por el lado del Dow Jones, ayer logró marcar un máximo histórico con cierta volatilidad. Por momentos ha checado un poquito todo el sector, después recuperó un poco. Después por el lado del sector tecnológico, las principales, las big stage, como que arrancaron muy bien y fueron perdiendo un poquito de impulso durante el día, ¿sí? Así que estuvo, digamos, mixto, terminó relativamente el verde, todo lo que fueron las principales empresas de Estados Unidos, pero sin grandes subas, ¿sí? Podrías hacer alguna corrección en el corto plazo. Principalmente, bueno, el Dow Jones que marcó un nuevo máximo histórico, veremos si lo puede sostener hoy. El Standard & Poor's, que si bien ayer, si no me equivoco, no hizo máximo histórico, pero estaba muy cerca, lo había marcado hace unos días, si no fue ayer, fue antes de ayer. Y después el que quedó un poquito más atrasado, el Nasdaq, el Google Woo, con la volatilidad que estábamos teniendo en el sector tecnológico, más que nada los semiconductores, ¿sí? Con la caída que el otro día vimos de AMD, de Nvidia, después se fueron recuperando. Ayer, bueno, obviamente le di un poquito de impulso en el arranque a todo el sector. El balance que me habían mencionado de TCM, eso marcó un poco el ritmo del mercado, pero también esperás un poco de volatilidad, tanto en el papel puntual como en las empresas. Sí, terminó pasando eso. Exactamente. Estaba checando en líneas generales todo el sector, pero bueno, lo logró en términos generales terminar verde, positivo.